¿Cómo fue la carrera? Se me dio a mí, así que bueno, fue una carrera muy linda y la disfruté mucho. Bueno, una linda experiencia, el primer triunfo y ya pensando en lo que se viene. Sí, sí, el primer triunfo en la pista, estoy prendido en el campeonato, así que pensando en pelear el campeonato el primer año de correr en pista, así que bueno, muy feliz por todo y bueno, trabajando para lograr buenos resultados. Bueno, y esto no se deja de hablar del rally, ¿no? No, ni hablar, ni hablar, el rally siempre está latente, siempre estamos mirando todo, pero bueno, este año nos vamos a dedicar a la pista. ¿Ya hay próxima fecha? Sí, la próxima es el 4 de abril, vamos a Rafaela. ¿Conocés el circuito? No, no, no conozco ninguno del circuito, todo nuevo para mí, así que por ahí un poquito de desventaja vamos a tener en Rafaela, porque ahí no conozco nada, nada, pero bueno, la idea es ver algunas cámaras que ya me pasaron, ir con una idea, así que tratar de hacerlo todo lo mejor. Felicitaciones. Muchísimas gracias.